hola amigos como están espero todos nos encuentren muy bien hoy les vengo a traer un vídeo donde les enseñaré a crear esta camiseta de ciclismo les dejaré el diseño le podremos poner en las mangas estos emoticones y en la parte frontal muy bueno, es como de unos tatuajes vintage como tienen aquí, hay calaveras, coronas, hay rosas, diamantes, en fin y les enseñaré como incrustarlos en el mockup que les dejaré también que es toda esta imagen que está por acá entonces sin más preámbulos vamos a hacerlo entonces ingresamos a la imagen que les voy a dejar en la descripción descargan este mockup donde encontrarán tres sling que es el del mockup y el de las dos imágenes entonces a ver les comparto algo de este mockup el mockup se compone del cuello y el cuello se divide en tres partes que está en la parte de atrás en la parte frontal está la parte frontal izquierda y la parte frontal derecha que es esta de aquí tenemos también manga izquierda manga derecha los laterales mucho cuidado que aquí también esta parte también la podemos editar y la parte frontal que es toda esta de aquí listo entonces cómo empezamos a personalizar esta camiseta y para qué sirve un mockup un mockup nos sirve para presentar nuestras ideas o las ideas que tenemos de nuestras camisetas de ciclismo a nuestros clientes nuestros futuros clientes podemos presentarle ideas como a a tiendas que queramos venderle nuestras camisetas entonces le decimos oye tenemos estas camisetas y si si no queremos de pronto invertir en en muestras en tela y todo entonces simplemente que hacemos plasmamos las ideas que tenemos de camisetas que queremos hacer las metemos acá y se la presentamos a nuestros clientes o si tenemos ideas que nosotros queremos digamos queremos vender camisetas y no queremos producir en en mayor cantidad entonces simplemente hacemos la imagen y podemos plasmarla aquí listo entonces la imagen nos servirá luego para vender en redes sociales sin tener como vuelvo y les digo sin tener una prenda física entonces vamos a personalizar la parte del cuello que es esta digamos que en la imagen que tenemos el cuello es negro entonces damos doble clic aquí hacemos un cuadrado y este cuadrado lo coloreamos de negro ok listo y siempre vamos a darle control S para guardarlo o vamos en archivo y le damos guardar listo entonces de inmediato la imagen queda acá damos doble clic en esta parte de acá que es la parte derecha del cuello la parte izquierda perdón del cuello y vamos a colorearla de negro un cuadro y como ya coloreamos anteriormente de negro aquí nos queda el cuadro en negro listo no se nos olvide darle control S o guardar listo guardar y aquí nos queda ya plasmada la imagen hacemos lo mismo en esta parte listo listo control S para guardar y lo tenemos allí listo entonces pasemos a las mangas manga izquierda y manga derecha vamos a cerrar estas que ya no las estamos utilizando que son las del cuello cerremos cerremos y pasamos a las mangas la manga izquierda la manga en el diseño que estamos realizando lleva un emoticón entonces recuerden siempre vamos a colocar elemento incrustado o en algunos photoshop en versiones anteriores nos aparecerán en colocar simplemente y ya vamos aquí escondimos la imagen que dice tatuaje la agrandamos en una proporción donde nos queda así le damos ok y recuerden nuevamente control S para guardar y de inmediato nos va a quedar tras más a la imagen vamos a la parte derecha de nuestra manga vamos a colocar agrandamos una proporción más o menos de este cuadrante que no ocupe todo este espacio de arriba a abajo ok control S nuevamente cerramos y miren como nos va quedando la camiseta ¿ven? vamos ahora a las partes laterales de nuestra camiseta que es esta y esta sería lateral izquierdo vamos a colorear de negro un cuadro y como ya hemos coloreado anteriormente de negro ya nos queda allí frasmado control S para guardar cerramos y ahí nos queda miren por acá listo lastima siquiera le ponemos el nombre de nuestra marca o alguna marca de algún equipo lo que sean pueden plasmar allí si gusten me pueden escribir yo les estaré diciendo cómo hacer esta cuestión nuevamente aquí en el lateral derecho cuadrado control S y listo ¿vale? ahora la parte frontal la que nos va a definir todo el diseño doble clic en la parte frontal archivo colocar nos vamos donde tenemos la imagen en este caso la tengo aquí en el escritorio y está esta que es tatuaje y agrandamos de una forma que nos quede que nos ocupe todo el espacio listo damos ok control S y miren esta belleza como nos queda esto ¿vieron? un jersey muy hermoso muy bonito el cual ustedes podrán presentar a sus clientes y el cual luego podrán fabricar distribuir vender y hacer algunos pesos dólares o euros como quieran lo que quieran hacer todo está en su mente listo entonces esto era lo que les quería decir si quieren más información me pueden escribir si quieren más si quieren patrones si quieren más mocap les estaré dejando más mocap solamente necesito que se suscriban y activen la campana para que les alerte cuando esté subiendo nuevo material les estaré dejando más diseños en vectores en Illustrator en Photoshop y así podamos todos convertirnos en grandes empresarios con nuestras propias prendas personalizadas muchas gracias por este momento por el tiempo que me dieron y hasta la próxima que me dieron que me dieron Gracias.